Con la reforma del Registro Civil se han modificado los trámites para la obtención de la nacionalidad por residencia. Lo más llamativo es una prueba de 25 preguntas sobre conocimientos constitucionales y socioculturales. En Vez.de salimos a la calle con las preguntas del Instituto Cervantes para compartirlas con vosotros y que nos contéis qué creéis que se debe saber para conseguir la nacionalidad. El plazo de que dispone el Senado para decidir sobre un proyecto ley es... A. Dos meses B. Cuatro meses C. Seis meses Debería ser dos. Generalmente se considera que el primer rey de España fue... A. Fernando el Santo B. Carlos I C. Felipe II Carlos I, Dios mío, soy de Portugal. No pasa nada, ¿no? Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso de los Diputados cada una por... A. Un diputado B. Dos diputados C. Tres diputados Pues no lo sé, la verdad. El nuevo trámite puede llegar a costar más de 300 euros. Para empezar, los aspirantes tendrán que pagar una tasa de 100 euros por el procedimiento. ¿Cuál de estas tres opciones no es correcta? A. Un litro de leche B. Un kilo de patatas C. Una docena de pan Una docena de pan El menú de tres platos que ofrecen los restaurantes de lunes a viernes al mediodía por un precio especial se llama... A. Menú especial B. Menú del día C. Menú infantil Menú especial ¿Cuál es la profesión de Enrique Iglesias? A. Cantante B. Guitarrista C. Actor Cantante Sí, cantante Pero, ¿y qué crees tú que se debe saber para conseguir la nacionalidad española? Yo no les preguntaría si Carlos I fue el padre de Felipe II o lo que tú me has preguntado, que él te lo ha dicho así y tal. Yo les preguntaría cómo conocen o qué saben ellos de la historia española desde el 75, que fue cuando murió Franco, a ahora. Bueno, no sé si hay que hacerle preguntas, porque la verdad es que seguro que las preguntas que ha buscado el Instituto Cervantes para hacer a los extranjeros, la mayoría de los españoles de las 25 no aciertan las 15 que piden. ¿Qué hay que hacer en la Plaza Mayor para ser español? No, no sé si hay que hacerle. No, pero en serio.